Muy bien, bueno, aquí estamos, Matecito. Yo me estoy esperando lo del blog anterior. ¿Qué es? Y bueno, lo que está preguntando. Ah, muy bien, bueno, hay muchas cosas prometidas en esta bella tarde argentina. Pero nos gusta y disfrutamos mucho de tomarnos un tiempo para relajarnos, repensarnos de alguna manera y enfocarnos, ¿no? En charlas que pueden ser importantes y que seguramente algo te va a quedar resonando, dando vueltas y hay que estar atento a eso, porque puede ser una señal. Son las señales, exactamente, como decís, Julia, hay que estar muy atento. Y es lo que decíamos un poco en la apertura, estar atentos, presentes en el momento actual y leer las señales que nos suceden a diario. Luberti es coach y está con nosotros, un placer enorme recibirla. Amiga de la casa, Lu. Hola, Lu, ¿cómo va? Hola, Lu, ¿cómo estás? ¿Por allí? Ahí se está. Está muy bien. Muy bien, bueno, vamos a establecer el contacto con Luberti, lo decíamos. Bueno, con esta... Hola, ¿nos escuchás, Lu? Ahora sí, ahora sí. Disculpen. No, por favor. No, por favor. Son señales, Lu. Eso, señales. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo, yo creo que las cosas no suceden porque sí. Mirá, buenísimo. No pude escuchar lo que dijeron en los últimos minutitos. Sí, sí. Decíamos que es importante para nosotros, bueno, tomarnos este tiempo como para repensarnos de alguna manera y reflexionar y charlar, bueno, de las cosas que nos pasan y que seguramente algunas cuestiones nos quedan como resonando en algún lugar de la mente o del corazón y que eso también se puede leer como una señal, ¿no? Porque, lo decíamos, a veces hay señales que están, bueno, como muy en el exterior o en el entorno y otras que son un poco más internas, ¿no, Lu? ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias de nuevo por invitarme al programa. Me encanta conversar con ustedes. Tuve un programa técnico con volumen, así que estaba ahí tratando de escucharlos. Muy bien. A ver. ¿Hay señales? Sí, el tema de las señales es muy interesante, ¿no? Porque yo le voy a quitar este peso de lo místico a las señales y voy a hablar como de detectar cosas que suceden en nuestro exterior o en nuestro interior para poder utilizarlos a favor, ¿cierto? Exacto. En nuestro interior, a nivel emocional, tenemos señales, ¿no? De pronto estamos en una situación y nos sentimos incómodos o nos sentimos a disgusto y no sabemos qué es. Hay una señal ahí. Hay algo que nos está diciendo que en ese lugar, en ese momento, no estamos del todo cómodos. Y quizás en algún momento es una señal para irse de ese lugar, ¿no? O quizás es una señal para preguntarse qué me está pasando acá. Pero definitivamente no es que suceda en vano eso que nos está pasando en ese momento. A mí me pasó una vez en Buenos Aires, que era una época en la que hablaban de los problemas que había con los taxis, que robaban, que secuestraban, no sé la cantidad de dinero. Había una paranoia importante hace muchos años. Y me acuerdo de haberme subido a un taxi y apenas se dio vuelta el taxista, sentí adentro mío, me tengo que bajar de este auto. Mirá, mirá. Y en ese momento me bajé. O sea, sin cuestionarlo. Directamente sentí algo adentro mío que me dijo, bájate del auto. Y creo que esas son algunas señales que a veces está bueno prestarles atención. Muy bien. O sea, escucharnos, creer en nosotros mismos, escucharnos y ejecutar esa acción. Porque muchas veces decimos, me pareció, me dio la sensación y después por ahí te pasa. Revalorizar nuestra sensación, nuestra percepción. Sí, sí. De todos modos es como un arma de doble filo porque a veces nuestra sensación puede ser de temor ante algo nuevo y entonces nos limita a poder hacer eso nuevo, donde hay un aprendizaje o un crecimiento. Y a veces la señal puede ser justamente salir de una situación, porque en esa situación quizás hay una situación que, valga la redundancia, que no nos va a favorecer a nosotros en ese momento. Pero lo que nos ayuda a diferenciar esto es cuando uno hace un desarrollo personal importante y puede reconocer sus emociones y puede tener una estabilidad emocional en la vida, es más fácil reconocer estas señales internas que nos cuidan de un peligro o que nos están queriendo impedir avanzar en la vida. Pensaba en esto, Lu, qué importante en ese camino de autoconocimiento y desarrollo, justamente en esto de poder reconocer las señales, identificarlas correctamente y no confundirnos, qué importante la confianza y la valoración, la autovaloración, para creer realmente en nosotros y para creer esa señal que nos está dando nuestra emocionalidad, nuestra corporalidad. Sí, sí, es fundamental eso que decís vos. O sea, el primer paso es realmente confiar en uno mismo. Y confiar en uno mismo no quiere decir que yo hoy tengo las capacidades para poder resolver una situación o enfrentarla o hacer algo que yo estoy queriendo hacer. Significa confiar en que voy a poder encontrar los recursos necesarios para poder hacerlo. Confiar en que tengo la capacidad de preguntar, de investigar, de pedir ayuda, pero confiar que hay, más allá de nuestra caja, digamos, de nuestra realidad, hay una opción mejor. Ahora, pensaba en esta situación de por ahí cuando estás bajoneado, deprimido, con malas decisiones, viste que tenemos momentos por ahí complejos en la vida, difíciles, y empezás a perder un poco la confianza en vos mismo. ¿Qué hacer? ¿Entrenar esas señales? ¿Cómo agudizar ese sentimiento? Porque, bueno, muchas veces situaciones cotidianas de la vida nos hacen perder de vista esa cuestión tan importante que mencionas, Lu. Sí, vos sabés que sí, es muy cierto eso. Se habla mucho de, ya sabemos que nosotros somos energía, ¿no? Eso ya está demostrado científicamente que somos seres energéticos. Y como tal, las emociones que tenemos vibran en determinadas frecuencias y, por ende, vamos a atraer aquellas frecuencias que vibren similar a la nuestra. Esto habla también de la ley de atracción, que también ya está demostrado científicamente. Entonces, utilizarla a nuestro favor nos sirve, porque si estamos en una situación en la que sentimos que tenemos un traspié atrás del otro o nos estamos bajoneando, es momento de tratar de pensar en nosotros y ver cómo podemos hacer para cambiar nuestro estado emocional. Quizás yo esa situación que estoy viviendo, que me bajonea, no la puedo modificar, pero sí puedo trabajar en mí para buscar una manera para sentirme mejor, porque de esa manera yo puedo incluso ver otras opciones para poder enfrentar esa situación. Por eso es fundamental que trabajemos en nosotros mismos, porque incluso desde el desarrollo propio, muchos problemas dejan de ser problemas y son desafíos que se pueden resolver fácilmente. ¿Qué señales nos pueden dar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras expresiones? A veces esto de escucharnos, te escuchaba en un posteo realmente muy lindo, muy interesante en tu cuenta de Instagram, esto de escuchar cómo nos hablamos, cómo nos pensamos, cómo nos sentimos, cómo estar atentos a eso, a ese fluir que tenemos a partir de lo que manifestamos. Sí, sí. Cómo nos hablamos a nosotros va a definir nuestra realidad. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a pensar negativamente con respecto a nosotros mismos y con respecto a la vida y las posibilidades, y creemos que es normal. Ahora, el tema es que eso que nosotros nos decimos a nosotros mismos nos programa mentalmente y biológicamente para que eso suceda y para seguir atrayendo más de esa situación, ¿sí? Cuando yo digo no soy capaz, no voy a poder hacer tal o cual cosa, realmente no voy a ver las posibilidades. ¿Mi mente qué va a hacer? Mi mente me va a buscar todas las opciones y las señales que hay afuera para confirmar mi creencia, que no soy capaz. Ahora, si yo empiezo a decirme, soy capaz, no sé cómo lo voy a hacer, pero soy capaz. Y aunque yo lo sienta como impostado o falso, mantenerlo. Porque en un momento se genera lo que se llama una disonancia cognitiva, ¿no? Es una tensión entre cómo me siento hoy y cómo me estoy pensando o cómo me estoy visualizando. Y entonces la mente tiene dos opciones. Resolver esa tensión llevándonos hacia esa persona que queremos ser o volviendo a la zona de confort, que puede ser desagradable, no hace falta que sea agradable, donde no me animo, donde no confío en mí mismo. Por eso es muy importante, digamos, el primer eslabón es cómo estoy conversándome a mí mismo. Y si nos detenemos ahí, vamos a encontrar que muchas de las dificultades que tenemos en nuestra vida pasan por cómo las estamos viendo, cómo las estamos creyendo y qué nos decimos con respecto a eso. Es muy bueno esto que decís, Lu, para entrenar, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? Respecto a, bueno, a herramientas para la vida, ¿no? Cómo encarar la diaria. Y está bueno esta base porque ellos también tienen que aprender estas situaciones con esos argumentos. Sí, yo lo vuelvo loco a mi hijo. Yo siempre le digo, si yo hubiese tenido todo este conocimiento y esta información a tu edad, no sé qué estaría haciendo ahora, ¿no? Él toma un poco y otro poco me dice, sí, mamá, ya sé, ya sé. No hay que decir nunca, siempre, nada, todo. Pero en determinadas situaciones de la vida yo veo que él aplica finalmente lo que conversamos. Y justamente siempre le digo a él, vos lo que vos quieras hacer en la vida, vos lo podés hacer mientras te lo propones y te dediques a eso. Lo que sea que quieras hacer. Porque realmente yo creo que es posible, ¿no? Y saber que como él esté viendo la situación también va a influir en cómo la va a vivir. No sé cuánto me entiende realmente, ¿no? Pero yo creo que esa semillita en algún momento florece. Sí, da su fruto, no hay duda de eso. No, pienso en este tema del desarrollo también profesional de nuestros hijos, ya lo mencionábamos, respecto a una limitante, quiero salir rápido de este tema económico porque no es agradable, pero tiene que ver con las decisiones de vida, ¿no? En cuánto uno lo puede mantener en el tiempo en función a estas situaciones preconcebidas que tienen que ver con tu futuro tiene que estar vinculado a algo que te genere ingresos, ¿no? Y a partir de allí por ahí limitar un poco lo que querés empezar a buscar de tu vida. ¿Cuánto hay que apartarse de esto y saber hacerlo para buscar el camino con otros elementos y otros parámetros? Porque en definitiva esto va a terminar llegando. Sí, sí, qué buena pregunta. Sí, tal cual. Cuando uno va por el camino que uno elige verdaderamente, ¿no? Algo que uno siente disfrute, siente gozo por hacerlo, tiene un propósito en la vida, un propósito quizás más grande que nuestra circunstancia actual, eso nos inspira y nos motiva a levantarnos cada día y a pensar de manera creativa para hacer crecer ese proyecto, para continuar con ese proyecto, esa profesión, y nos ayuda también a poder sortear los obstáculos que se nos van a presentar. Versus, si yo hago algo que no me gusta, mi energía y mi actitud, mi predisposición ante ese trabajo es más de como de supervivencia, ¿no? Es, bueno, tengo que trabajar, voy y esto no me gusta y qué mal que me siento. Y toda esa energía, cómo estamos vibrando nosotros en ese momento, no nos permite realmente poder ver otras opciones y no nos permite ni disfrutar y eso impacta también en la vida de los que están alrededor nuestro, no solamente en nosotros. Cada vez más se dice justamente que uno tiene que elegir su profesión y su camino en función a lo que realmente le gusta, realmente le apasiona, y en lo económico es una consecuencia, ¿no? Cuando uno realmente está abocado a algo que realmente le gusta, que lo apasiona, el reino económico es una consecuencia. Y permítanme, bueno, hacer como esta referencia también, ya que estamos hablando de la proyección, de la elección, del camino y esto, que a veces estamos nosotros a lo mejor generacionalmente de alguna manera, bueno, inculcados con esto de que, bueno, la carrera, la profesión, claro, no, todo es para toda la vida, todo es para siempre, supuestamente, ¿no? Pero ese camino, bueno, que tiene que ser mucho más flexible, ¿no? Más liviano, más a conciencia. A lo mejor la carrera que elijan hoy o las herramientas con las que elijan formarse hoy no van a ser eternas en su vida, o no va a ser lo que va a ser toda su vida. Hay que deconstruir también. Es como que es necesaria esa deconstrucción, ¿no? Para que sea mucho más sano, para que sea mucho más inspirador. Sí, 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 excelente, excelente, porque es lo que vamos a necesitar realmente para poder sobrevivir en este mundo que estamos viviendo hoy y el mundo que se viene. La flexibilidad es clave, la flexibilidad y poder ver con optimismo. O sea, no importa la situación en la que esté hoy, tengo dos caminos, quedarme donde estoy, sentirme mal y sentirme una víctima, ya está, o realmente buscar una manera de vivir mejor, buscar algo distinto para hacer. Cuando uno elige buscar algo distinto para hacer, se abren todas las posibilidades y todas las opciones. Hoy las nuevas generaciones ya no están ancladas en una profesión ni sienten que esa es la única profesión de su vida. Son más como aventureros en la vida. Nuestra generación es más de estudiar abogacía, medicina, ingeniería, contabilidad y te ibas a morir haciendo eso. Claro, sí, sí. Claro, es como que esas eran las carreras. Pero ya no hay esas certezas. O sea, ni siquiera siendo empleado en una empresa te da certeza porque puede quebrar, te pueden echar por lo que fuere. O sea, realmente uno tiene que aprender a convivir con la incertidumbre y es imprescindible la flexibilidad, la creatividad y estar siempre desarrollándose personalmente para poder adaptarse a los nuevos entornos. Sí, sí, conectarse con la pasión, ¿no? Eso que nos hace vibrar y que nos hace fluir de la manera más creativa, ¿no? Sí, ya lo creo, ya lo creo. Porque cuando uno siente pasión por algo, y se puede, ¿no? O sea, cuando uno siente pasión por algo, la mente está siempre proyectada hacia el futuro. En vez de estar pensando y rumiando sobre mis situaciones y mis problemas y lo que pasó en el pasado, está constantemente pensando cómo avanzar, cómo crear, con quién se puede conversar, qué cosas se pueden hacer. Realmente es un cambio muy interesante. Y cuando cambiamos la manera de pensar y de proyectarnos en un futuro, toda nuestra realidad cambia. Y eso ya está demostrado científicamente y hay muchísimos ejemplos en la vida de personas que lo han hecho. Muy bien. Bueno, sin duda esta charla, ¿eh? Un placer, ¿eh? Como todos los días, Lu. Un placer enorme. Ya, es muy positivo. Al menos para nosotros tres. Sí, suma un montón. Se agradece, Lu. Muy bien. Me alegro, me alegro muchísimo. Bueno, Lu, invitamos a que te puedan seguir, por supuesto, con todos tus contenidos, arroba luberti-coach. Y, bueno, seguimos en contacto, Lu. Muchas gracias. Claro que sí. Claro que sí. Es un placer siempre conversar con nosotros. Igualmente. Un abrazo fuerte. Chau, chau. Gracias, igualmente. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.